Buenos días. Puedo pasar, me llamo Pablo Neruda, soy poeta, vengo llegando ahora del norte, del sur, del centro, del mar, de una mina que visité en Copiapú. Vengo llegando de mi casa de Isla Negra y te pido permiso para entrar en tu casa, para leerte mis versos, para que conversemos. Pablo Neruda fue el poeta de su pueblo como ningún otro poeta de nuestro tiempo llegó a serlo. Vivo, el poeta fue uno de los latinoamericanos más enérgicos y generosos. Muerto se convirtió en un símbolo ardiente y esperanzador para todos los chilenos que desde septiembre de 1973 padecieron la noche oscura de la dictadura militar. Cuando murió Neruda, el 23 de septiembre de 1973, su cadáver fue depositado en una sencilla tumba en Santiago de Chile, a las orillas del río Mapocho, a los pies de los Andes, no lejos del mercado de mariscos. Era una época trágica para el país. El mismo mes en el que el régimen democrático encabezado por el presidente Salvador Allende fue derrocado por un sangriento golpe militar que desgarró a ese país y lo hundió en la larga noche oscura de los espadones. La represión, la persecución, la antidemocracia fascista. Saci en el que el régimen democrático encabezado por un salón. Hasta la revinación, la censura de los espadones системas. Sabían los espadones que ainkeran el vecino violencia şeh Torredaz. Los espadones que permiten de galer que desgarró al salcia de los espadones de suerte interior bien apeousas que debemos a chooses una lágrima New Vivres. Amén. Amén. Neruda murió en medio de noticias terribles. Había vivido siempre con plenitud y con un genio generoso para los poderes del lenguaje, la condición de sus semejantes y el prodigio de la naturaleza. Amén. 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 que habían derrotado al régimen castrense organizaron y llevaron a cabo la Vuelta de Neruda a Isla Negra. Con ello, cumplieron un deseo legítimo de los herederos de Pablo Neruda en Chile y en todo el mundo. En las costas chilenas, a 100 kilómetros de Santiago, la capital, está un lugar llamado Isla Negra. No es una isla, sino una pequeña población de gente modesta, pescadores, artesanos. Isla Negra Isla Negra recibe su extraño nombre de un promontorio rocoso que surge del mar ante sus playas. En Isla Negra vivió, escribió, amó e imaginó el gran poeta de Chile y de América Latina, Pablo Neruda. Isla Negra Isla Negra lugar a reposar para siempre. Ahí fue enterrado, casi 20 años después de muerto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí, en la casa de Isla Negra, Neruda recibía espléndidamente a sus amigos, a sus compañeros, a los visitantes que llegaban a escucharlo y a compartir con él horas o días. Gracias por ver el video. Ahí guardó valiosos libros, coleccionó conchas marinas y mascarones de proa, preparó los vinos de la amistad y la conversación, contempló la naturaleza e imaginó millares de versos inolvidables. Las botellas vacías, de formas caprichosas, eran otra presencia infaltable en esa casa. Neruda vivió cerca de todos los elementos. El agua tempestuosa del Pacífico Sur, junto a las playas oscuras de Isla Negra, el fuego de los combates y de la reunión alrededor del cual se cuentan historias y se inventan las fábulas de la tribu. El viento que difunde palabras y bendice con su soplo las frentes humanas. La tierra, de la que salen los minerales y en la que se siembran los alimentos futuros. La tierra, de la que salen los alimentos futuros. Poeta de los elementos, poeta elemental y complejo, Neruda fue también el militante de las causas de su pueblo y de todos los pueblos de la tierra. Las tres casas chilenas de Pablo Neruda fueron y son célebres. Cada una tenía un nombre y guardaba una pequeña parte de la leyenda poética nerudiana y de las menudas mitologías de su vida que él contó en sus libros de memorias, en especial el apasionante confieso que he vivido. En los valladares de madera que rodean la casa de Isla Negra hay centenares de inscripciones. Son los frágiles testimonios escritos de los admiradores del poeta chileno, puestos ahí a lo largo de los años en que la entrada a la residencia terrestre y marina de Neruda estuvo vedada oficialmente por la temerosa y brutal dictadura de la soldadista. En las playas agrestes de Isla Negra caminó junto a su amorosa compañera en la vida, en la poesía y en el sufrimiento, la admirable Matilde Urrutia. Son los frágiles Deuda hizo de la vida en esa hermosa casa un canto continuo y cauteloso. Dentro de sus casas la poesía seguía viva. Los libros de aventuras y la herencia de los grandes poetas convivían con la risa y las discusiones largas y fecundas. Ahí estaba el hijo de Manhattan, Walt Whitman, el poeta de las calles de París y de las flores malignas, Charles Baudelaire. El adolescente genial de los versos y las prosas llameantes, Arturo Bambú. El adolescente genial de los versos y las consagros de la vida, en la vida, en la vida. Gracias por ver el video 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 He aquí el mar chileno El océano pacífico frío y turbulento Ahí, en el crepúsculo El horizonte es como un resplandeciente filo de oro Las arenas son oscuras Y las rocas parecen pequeños dioses detenidos El poeta Pablo Neruda reposa ahí para siempre Música Amén. Amén.